...para no mentirnos, cuando yo era jefe de gabinete, los medios se cansaron de escribir que yo tenía un enemigo en el gobierno que se llamaba Julio De Vido. Pero la verdad no voy a aprovechar eso en este momento de Julio De Vido. Bueno, no nos llevamos muy bien, eso es la realidad, pero bueno, no lo voy a... No, no tiene sentido. Me siento pateando al caído y eso no me gusta hacerlo. Bien, queda claro.